Y yo te digo hoy a vos, en el nombre de Jesús y tómalo con fe que es para vos, vos valés lo que Dios dijo que valés, no lo que has hecho, ni las circunstancias que viviste, ni tus errores, ni las personas a quienes lastimaste y tómalo en fe, porque no me extrañaría que todo esto sea exclusivo y solamente para la salvación de tu alma. Pero pudiera haber también otras personas que no, que a lo mejor están sentados en una silla, en una casa lujosa y dicen yo soy un gran empresario, soy un gran líder, soy una personalidad, soy un gran padre, esa práctica no fue para mí, sí, porque también sos pecador, porque también necesitas a Cristo. Y porque aún así con toda tu gloria humana y con toda tu virtud humana, si no tienes a Cristo, te perderás, porque solamente el que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo no tiene la vida, dijo el Señor.